Luzes brillan sin parar En la pista quieres estar Siento el ritmo en mi piel Baila sin pensar en él Ojos fijos en el show Corazones late slow Noche mágica sin fin Tus suspiros sobre mí Pa, pa, bailando en la noche Pa, pa, juntos sin reproche Siento mi alma explotar Nunca dejaré de amar, de amar Corre el tiempo sin cesar Estrellas nos ven velar Bajo el cielo sin final Nuestra música vital No hay ayer, solo hoy Este amor nos da su joy Brilla, brilla, brilla el corazón Siento el ritmo en mi piel Gratulerando en mi piel Siento el ritmo en nuestra Gracias por ver el video.